Noche de paz, noche de amor, ha nacido el niño Dios en un humilde portal de Belén. Sueña un futuro de amor y de fe, viene a traernos la paz, viene a traernos la paz. Cuarto misterio, la purificación de Nuestra Señora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu reino.